¿Listo para grabar? Sí Bueno, les pido a los que están un poquito de silencio, por favor Bueno, estamos aquí en el Premica La verdad que recién terminé de grabar, muy contento Pude grabar un tema que me pertenece Es un tanguito que se llama... Así es Toco la guitarra Canto, toco las percusiones Discusiones, un repertorio variado La verdad siempre me ha gustado toda la música Todo el folclore de Latinoamérica Tangos, canciones, chayas Trato de abarcar siempre todo el repertorio de nuestra nación La verdad que impresionante La verdad, primera vez que vivo esto Muy orgulloso de que la gente de cultura Se haya acordado de mí Me tenga presente para tal encuentro La verdad que es muy importante para nuestra provincia Y para nuestra cultura Ciencias Contra Maron 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 Marones B Cré